Hola, en este video les quiero mostrar el funcionamiento de este dosificador de agua programable. Como podemos ver, tenemos un controlador, dos botones para seleccionar la medida de agua que necesitamos llenar. También contamos con un flujómetro de turbina y una electroválvula a 12 volts. Este flujómetro nos entrega ciertos pulsos dependiendo del flujo de agua que pasa a través de la manguera. Y por medio de este controlador nosotros podemos especificar o programar el agua que necesitamos que pase. Vamos a entrar al modo de programación. Cuando tenemos presionado el botón de menú 3 segundos, entramos al modo de programación. Aquí seleccionamos como queremos que funcione el controlador por pulsos o por tiempo. Este es por tiempo y este sería por pulsos. Ahora, por pulsos se basa en las mediciones del flujómetro. Este flujómetro está conectado a la tarjeta de control, a la parte de atrás como podemos ver. Y recibe la cantidad de agua que va pasando por medio de la manguera. Una vez que llegamos a cierta cantidad de agua, esta electroválvula se cierra y así tenemos la medida de agua que requerimos. En este caso, el siguiente parámetro se llama pulsos. Este flujómetro en particular nos da 315 pulsos por cada litro. Y el siguiente parámetro se llama tiempo, en el caso de que llenemos el recipiente en base a tiempo, es decir, sin usar el flujómetro. Y el siguiente parámetro se llama dosis 1. Entonces uno está configurado para un litro. Y cada vez que presionamos el botón verde que está conectado al entrado 1, se va a llenar con un litro. El siguiente parámetro es dosis 2. Está configurado para medio litro y así consecutivamente hasta llegar a todas las entradas que tiene esta tarjeta. Ahora nos salimos del modo de promoción y ahora ya podemos mostrarles cómo funciona el llenado del recipiente. Como podemos ver tenemos el botón, el botón verde conectado. Este botón está configurado para un litro. Vamos a presionarlo. Entonces como podemos ver, se llenó el recipiente con un litro de agua. Vamos a volver a presionarlo. También como pueden ver en el display se muestra la cantidad de agua en tiempo real. Después le tenemos dos litros. Y ahora vamos a presionar el botón amarillo. El botón amarillo corresponde a medio litro. Como podemos ver, se llenó a medio litro. Y así es como funciona este dosificador. Ustedes pueden programar la cantidad de agua que requieren llenar.